Hago esta declaración en nombre del Servicio Internacional de los Derechos Humanos. Soy Meudi Ocio, viuda de Fernando Albán, quien en vida fueron activista social y político en Venezuela. El 5 de octubre de 2018, a su regreso de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, fue objeto de detención arbitraria. Tres días después, falleció en custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. La misión de determinación de los hechos concluyó que existen motivos razonables para creer que los funcionarios públicos estuvieron involucrados en su muerte. El Secretario General de la ONU considera su muerte una posible represaria por su cooperación con la ONU. A pesar de las múltiples solicitudes que ha hecho mi defensa, no he tenido acceso a una investigación independiente. No se han realizado una autopsia con la aplicación de los protocolos de Estambul y Minnesota. Ya casi a tres años de su muerte, no se ha dado respuesta a la petición que por humanidad hicimos de la exhumación de su cuerpo para ser trasladado fuera de Venezuela para darle cristiana sepultura, donde estamos su esposa y sus hijos. Las investigaciones por los hechos no han sido conducidas con la debida diligencia. Los responsables eluden sus responsabilidades, como lo rescató en su reciente informe La Misión. En Venezuela no existe acceso a la justicia. No hay una verdad sobre lo que le pasó a Fernando, como muchos otros perseguidos políticos. El Consejo de Derecho Humano tiene un reto vital en dar respuesta internacional a la búsqueda de justicia, verdad y reparación en Venezuela. Gracias.